¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida, arrancamos mi periodismo de vida hablando del ejército mexicano, cuyo primer antecedente oficial lo encontramos el 19 de febrero del año 1913. En aquella fecha, tras el asesinato de Francisco I. Madero, el general Venustiano Carranza presenta el plan de Guadalupe en el que se crea por decreto el ejército constitucionalista. Acuérdate, fue con el plan de Guadalupe, Venustiano Carranza. Años más tarde, este cuerpo militar se convierte en el actual ejército mexicano y comienza la formación de los oficiales con el curso de adiestramiento básico individual, Durante 12 semanas, fíjense cómo era el adiestramiento en ese tiempo. Durante 12 semanas en las instalaciones del heroico colegio militar, los aspirantes recibían de manera gradual y progresiva materias de procedencia civil. Esta instrucción académica tenía el fin de aprender habilidades y hábitos de organización, pulcritud, disciplina, aptitudes y actitudes propias de un militar. Además, se inculcaban valores, virtudes como el honor, la lealtad, el valor, la honradez, el patriotismo, mientras los alumnos estaban internados de lunes a sábado. Acuérdense, lunes a sábado, solo 12 semanas. Este aprendizaje se caracterizaba básicamente porque era muy intenso y se trataba bajo las medidas pertinentes, así se decía, de seguridad, de conservar la integridad de los oficiales. Pero imagínense a las labores que estaban sometidos para poder atentar contra su integridad. Viene la Segunda Guerra Mundial, el ejército mexicano colaboró con Estados Unidos enviando buques a un grupo de perfeccionamiento aeronáutico. Sin embargo, a partir de la década de 1950, el ejército y la fuerza aérea se modernizaron sobre todo en la formación académica. Ahora, con el paso del tiempo, esta formación se fue profesionalizando aún más y ahora la carrera militar consta de tres años. Ahí les va. Primer año, los cadetes pueden seleccionar voluntariamente las armas de infantería, caballería, blindada, zapadores o el servicio de intendencia que deseen cursar. Segundo año, el objetivo es proporcionar todos los conocimientos tácticos, técnicos y administrativos, lo tienen que tener. Y el tercer año, el último de esta carrera, una vez que ya completaron su formación como oficiales de arma o servicio, se encargan de dirigir las actividades de las unidades de cadetes a las que pertenecen. Los encargados de formar a los nuevos cadetes son sometidos a exámenes psicológicos y a una capacitación docente. Independientemente del grado y trayectoria, los profesores tienen que ser idóneos con las habilidades necesarias para transmitir el conocimiento a los aspirantes militares. A diferencia de sus primeros años, ahora el ejército mexicano tiene distintos planteles de formación académica, dependiendo de si vas a la táctica o vas a la administración, tienes, pues depende de la especialidad que quieras, es el plantel al que vas. Las principales son la escuela médico-militar, la de ingenieros, la de odontología, la de enfermeras, la de oficiales de sanidad, la de transmisiones y la de aviación. Obviamente, aún existe el heroico colegio militar, además de la escuela militar de especialistas de fuerza aérea, la de materiales de guerra, entre otras especialidades. Si bien algunos historiadores incluyen a los ejércitos prehispánicos como antecedentes del ejército mexicano, oficialmente se toma la fecha de la creación del ejército mexicano un 19 de febrero de 1913. Es reciente, si lo ponen en términos bélicos de México y el mundo, y el mundo México también, es reciente, 1913, pues es muy reciente. Yo te pregunto en este periodismo de vida, ¿tú sabías cuándo se había creado el ejército? Tú sabes que hay militares especialistas en estrategias de aglutinamiento y resolución de un ataque militar extranjero, pero hay otros que solamente saben de estrategias de aviación y hay otros que solo saben de bombas y hay otros, en fin. Y no tenemos tampoco muchos elementos. Mucha gente ha disminuido enormemente la honorabilidad, y esto lo digo con mucha tristeza, porque quienes hemos tenido un militar en nuestra familia, valoramos enormemente lo que es ser militar. Es un honor. Es gente de bien, es gente preparada, es gente táctica, estratégica, es gente honorable. Y la verdad es que, pues no sé, han pasado algunos tiempos en donde el ejército ha estado muy vapuleado. A mí me da mucha tristeza porque el ejército está para salvaguardar la seguridad nacional, no para andar cuidando pandemias. Me mandó alguien un video en Instagram, en privado, por la zona del sur. Hay una colonia que se llama Pedregal, hay una calle muy famosa que se llama Picacho, sobre Periférico, amigos de la República. Estás hablando de la madrugada. Ahí están los videos. Pasan los camiones del ejército con tanques de guerra. Yo nunca había visto eso. Como trasladándolos de un lugar a otro. Obvio. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque yo me imagino que son parte de las prácticas que hacen para el estramiento bélico, que hay que decirlo, fortuna o desafortunadamente, nuestro ejército no es bélico. O sea, no es una... ¿Hasta ahora? Hasta ahora, exacto. Bueno, no lo había sido, ¿no? Y finalmente parte de lo que la gente identifica al ejército es con el plan DN-III, en apoyo a la sociedad. Claro, en desastres naturales. Ahora lo estamos convirtiendo en... O lo están convirtiendo en un ente de miedo. No, no, lo convirtieron en guardia nacional. Eso lo decidió Andrés Manuel López Obrador, una pésima decisión. Porque ahora el ejército es el encargado de México. Y el ejército tiene la autoridad, que eso no lo hemos platicado y lo vamos a platicar con Oscar Román, de detenerte y hacer contigo lo que se le da la gana. Gracias. 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 Gracias.